Nosotras somos organizaciones de mujeres, trabajadoras, sindicatos, que estamos miembras de la Coordinadora 8 de marzo. En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, en este 3 de marzo, que también es el Día Internacional de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales, estamos haciendo esta conferencia y nos enmarcamos en demandas específicas, por ejemplo, al gobierno de Guatemala. Hoy nos hemos reunido y hemos hablado y que nuestras demandas durante la caravana de este 8 de marzo van a ser para exigirle al gobierno de Guatemala la protección a los derechos humanos de las mujeres defensoras de derechos humanos laborales, sobre todo en Guatemala. La eliminación de los obstáculos legales e institucionales para lograr el acceso afectivo a las mujeres a una justicia pronta y expédita. Poner fin a la impunidad y garantizar la reparación de los servicios esenciales en el caso de la violencia, especialmente los casos de violencia laboral. El respeto a la institucionalidad de las mujeres por medio del no cierre de la Secretaría Presidencial de la Mujer, respetando el procedimiento del nombramiento de la secretaria de dicha secretaría. El priorizar la vacunación de la población económicamente activa por medio del Ministerio de Salud y del Ix de una manera inmediata. Garantizar el cumplimiento del salario mínimo acorde a los costos de las canastas básicas como una garantía de la seguridad alimentaria para la población trabajadora como medida para la mitigación de la desnutrición a nivel nacional. Al Congreso de la República le demandamos una agenda legislativa a favor de las mujeres, la pronta ratificación del convenio 189 sobre el trabajo decente para el trabajo doméstico de la OIT, el cual en junio de este año cumple 10 años de haberse adoptado por la OIT y tiene desde el 2016 de estar en segunda lectura en el Congreso de la República por medio de la iniciativa 4981. Exigimos la aprobación de la iniciativa de ley que busca crear el Ministerio de la Mujer, que se encuentra también en segunda lectura. Al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la reforma necesaria es al programa de prevención para la trabajadora de casa particular precapia. Y en este Día de la Trabajadora Sexual, este 3 de marzo, nuestra solidaridad y un saludo especial a las organizaciones de HOMES y Citrasexua en Guatemala, que nos solidarizamos con todas sus luchas y causas justas a favor de su gremio de trabajadoras. Las trabajadoras sexuales deben ser respetadas en su libertad y autonomía y que cuenten con una ley regulatoria que garantice los derechos laborales, que el Estado les garantice el cumplimiento de sus obligaciones, erradicando la violencia institucional, física y social derivada de la cultura de la discriminación. El cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 57 de 2012 referente al acceso a las trabajadoras sexuales estén en la mesa multisectorial de la Policía Nacional Civil con voz y voto. Que sean retiradas de todas las comisarías de los libros, los libros en donde históricamente las trabajadoras sexuales han llegado a sellar después de realizar su profilaxis sexual. La aprobación de la iniciativa de Ley 09-2009, Ley contra la Violencia Sexual y Explotación y Trata de Personas, Guatemala 3 de marzo. Invitamos a la población que se nos sume a la marcha de este 8 de marzo, que estaremos nosotras con otras organizaciones desarrollando a partir de las 9 y media de la mañana. Esta vez estaremos posicionadas sobre la 6ª avenida y 18 CAI y haciendo un recorrido por toda la 6ª avenida, bajando a la 7ª por la 8ª CAI para llegar a la Plaza de las Niñas. Gracias. Quien pudiera contar un poquito, se habla sobre todos los derechos de las mujeres trabajadoras en los diferentes ámbitos. ¿Cuál es la situación de las mujeres trabajadoras? Usted ya comentaba que para la ratificación del convenio 169 han pasado varios años y el Congreso de la República no ha tomado cartas en el asunto. La situación de la pandemia del COVID-19 vino a recrudecer la situación de toda la población de las mujeres trabajadoras, según los estudios que ha hecho la CEPAL a nivel latinoamericano y en donde se incluye a la OIT y a la ONU Mujeres. En este contexto, los sectores más vulnerables han sido los sectores de las mujeres que han estado en la economía informal y en el tema de los cuidados, como lo es el tema del trabajo doméstico. Un elevado índice de la ampliación de la jornada laboral y también de la baja de salarios. Lo que a nosotros nos preocupa entre los sectores laborales que representamos es que en el caso de las trabajadoras domésticas, se quedaron en casa trabajando por temor de perder sus empleos, pero su jornada laboral se intensificó a partir también de que sus empleadores, la mayoría, se han quedado también teletrabajando. Entonces, a ellas les toca ahora atender todo lo de la casa siempre, atender a sus empleadores que están de fijo en la casa y a los niños también, porque también están teleestudiando. Entonces, y no hubo una mejora en el salario a partir de que los empleadores también aducen que a ellos les bajaron el salario. Entonces, el índice del desempleo se ha engrosado las filas en el tema de las mujeres, a pesar de que estábamos en un índice mayor de participación en la producción económica de nuestro país. O sea, ha habido un mayor incremento de las mujeres en el mercado laboral. Pero ahora, con el tema de la precarización del empleo, los índices se han bajado de la formalidad a la informalidad. Hoy las mujeres están incursionando mayormente en hacer teletrabajo y hacer trabajo de emprendimientos. Se busca la forma de cómo generarse de ingresos para poder sobrellevar la vida, ¿verdad? Nosotras nos preocupa que ahorita se acaba de desarrollar la semana pasada la sesenta y cinco sesión reunión de las ministras de Latinoamérica para hablar el tema de cara a la próxima reunión del 21-25 que se ha postergado por la situación de la pandemia, en el cual ellas determinaron alrededor de 26 puntos en el cual exigen a los gobiernos poner atención a ciertas demandas de las mujeres, pero hacen un reconocimiento a que se han avanzado en algunos temas. Nosotras, ¿verdad?, participamos en esta reunión, fue de manera virtual, y reconocemos que hay avances para las mujeres trabajadoras, sobre todo en algunos países de Latinoamérica, pero no en todos los países como en el caso de Guatemala. En Guatemala no podemos decir que hemos avanzado porque el doctor Yamatei nos está haciendo retroceder desde el momento que él primero quiere cerrar la CEPRE. De la manera que nos trata abruptamente de no querer escucharnos y haber hecho resistencia, porque nuestra resistencia ha hecho que la Secretaría no ha sido cerrada, hemos puesto recursos de inconstitucionalidad y hemos tenido el amparo de la Corte junto con el Procurador para tener esta resistencia. Hay algo muy importante que en Guatemala iba a ser beneficiada del programa de Spotting Light, que era un fondo de la Unión Europea que se venía hablando desde hace varios años, en el cual iba a ser destinado para incentivar o para aportar a la erradicación de la violencia, y el anterior gobierno del presidente Morales quiso manipular ese fondo y la Unión Europea se negó a que ese dinero lo manejara el Ministerio de Gobernación y lo paró. Ya entrando a este gobierno, ¿verdad? Este gobierno sabíamos que había buena voluntad de parte de ciertas partes del gobierno de querer agilizar que se implementara ya de los ocho millones de euros que habían, se bajaba hasta seis, después cuatro millones de euros que lo manejara, que lo manejáramos como organizaciones a través de algunas instancias de Naciones Unidas. Y sucede que el gobierno del doctor Yamatei vino a hacer lo mismo, a decir que ellos que sí decían, firmaba, pero que lo manejara el Ministerio de Gobernación. Ese dinero nunca hubiera llegado para las mujeres. Entonces, toma la decisión la Unión Europea de retirar el dinero y dárselo a otro país. Bueno, una decisión muy sabia. Pero, ¿qué significa con esto? Realmente nos hicieron, nos están haciendo retroceder. Esta es otra forma de retroceder. Y otra perspectiva también es, es las mesas de diálogo que estaban instaladas anteriormente, ¿verdad? Que hasta ahorita se están retomando porque aducen que era por la pandemia que no estaban las mesas técnicas en el Ministerio de Trabajo, en la CEPREN. Pero, pero realmente hay que ver si hay voluntad de los funcionarios que tiene el gobierno en retomar el diálogo con la sociedad civil. Esa es una cuestión que nos preocupa. Y la otra es el que no se ha avanzado en el tema de la seguridad alimentaria para la clase trabajadora, sobre todo las mujeres en el campo. No existe realmente un control y un monitoreo para verificar que las mujeres en el campo están ganando el jornal ordinario que establece la ley si siguen devengando un salario inferior. Entonces, larga la lista. Entonces, nosotras no podemos avalar la carta de las ministras. No lo avalamos. Es más, ni estuvo representado el gobierno de Guatemala, sino que solamente hubo una organización de mujeres de población indígena, sobre todo profesionales, que hablaron muchas cosas favorables para su sector nada más, pero no para más del 95% de las mujeres indígenas en Guatemala. Muchas gracias. Ahí lo dejaría. No sé si alguien necesita ampliar un poco más. Mire, la compañera del tema de las trabajadoras sexuales. ¿Verdad? El compañero viene del sindicato del interior de Jalapa y mi compañera del sector de trabajo doméstico. Gracias. Tal vez, con las trabajadoras sexuales, si me pudiera comentar, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que también ustedes están enfrentando en este contexto y que quisieran posicionar en marco del 8 de marzo? Queremos en este... Hoy es el Día Internacional por los Derechos Humanos y Laborales de las Mujeres Trabajadoras Sexuales. En el marco de este día, nosotras tenemos nuestras distintas demandas que tienen que ver con el contenido de las leyes y los marcos regulatorios que no garantizan los derechos laborales ni tampoco humanos de las mujeres que ejercemos el trabajo sexual en Guatemala. Es importante que el Estado cumpla sus obligaciones de erradicar la violencia institucional, física y social que pasa sobre nosotras como trabajadoras sexuales. Que haya un pronto análisis de la Ley 9 de 2009, ya la mencionaba la compañera Maritza. Es muy importante hacer un análisis de la Ley 9 de 2009, ya que esta ley sí aporta para niñez, adolescencia, trata de personas, pero deja vulnerables a las mujeres que ejercemos el trabajo sexual. Los operativos de la multisectorial van enfocados a ir a violentar los derechos de nuestras compañeras cada vez que hay un operativo. Ustedes, en las evidencias que colocan ellos, colocan los condones, colocan los objetos o lo que utilizan las compañeras para poder ejercer el trabajo sexual. Vemos una persecución que se da hacia el ejercicio del trabajo sexual que no debería de darse, ya que ya existe un sindicato de trabajo sexual. Quiere decir que el trabajo sexual está reconocido a través del sindicato, pero aún falta mucho más trabajo, un régimen especial que realmente venga a garantizar el reconocimiento del trabajo sexual. Muchas gracias. Gracias. Gracias.